Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy camino a cumplir un sueño y eso es precisamente lo que les voy a decir rápidamente ya que estamos de camino. Hace muchos años atrás. Bueno, ella me conoce de mucho tiempo, demasiado tiempo atrás. Y ella es testigo fiel de que a mí lo que me mueve es Dios y cumple mi propósito. Pero ella es testigo de cómo Dios ha premiado la fidelidad y el amor que le tengo en detalles en este proceso de crecimiento, ¿no? Y entonces cuando las niñas estaban pequeñas, by the way, ella tenía lo que yo voy a, lo que yo voy a adquirir. Cuando yo me subía, bueno, cuando yo salía con ella, yo decía algún día, yo también. Pasaron eso hace muchos años, pero muchos años. Y cuando mis neñas, mis nenas estaban pequeñas, de igual manera salíamos a la calle y cuando yo veía eso que yo quería, yo decía algún día, en the name of Jesus, algún día. Lo tocaba. Lo tocaba. Y decía algún día, Dios me va a conceder esa bendición, ¿ok? Nunca me moví ni hice nada por eso, pero sabía que ese iba a ser uno de los resultados de una fe activa. Pasaron los años. Ustedes ya han visto, muchos han visto mi trayectoria. Saben que siempre he creído en los negocios, en emprender, en trabajar, en que todo lo que tú le pongas tu fe y tu compromiso con tu dedicación lo puedes lograr, ¿verdad? Y hoy es un día bien significativo para mí porque yo estoy camino a comprar mi carro. Ya más adelante van a ver. El dream car. El dream car. Yeah. De los sueños. Yo estoy consciente que los carros son para llevarte a los lugares, para cumplir un propósito. es un medio que es una bendición, ¿verdad? Para nosotros poder hacer muchas cosas. Y la marca del carro no es tan relevante, eso se entiende, porque lo importante es que el carro te lleve y te traiga. Pero siempre siendo agradecida, saldando ya, yo tengo, yo creo he sido dueña ya de cuatro o cinco carros en mi vida. Siempre ese carro, dije, algún día me gustaría tener ese carro. Mira, ella se está riendo. Algún día me gustaría poder subirme y manejar ese vehículo. Y lo creí, tú sabes, uno le pide al Señor, ni pensando el tiempo que pueda demorar esa bendición, pero pasaron más de diez años. O sea, quince años. Cuidado si más. Soñando con que algún día yo iba a poder tener ese carro. Y no es nada que a lo mejor para la gente que han tenido otro tipo de carro dicen, oh, ese carro para ellos no significa nada, pero para mí sí significa, porque fue un detalle que yo simplemente le pedí a Dios. Y hoy voy a, no solamente a tocarlo, como lo hice antes, sino que voy a poder comprar ese vehículo como un testimonio de que cuando tú le pides algo a Dios, que para otros puede ser vanidad y para otros pueden ser, ah, eso, para ti simplemente es como una niña que le pide un regalo a papi y espera y confía y cree que esas cosas sí se pueden cumplir cuando tu mirada está puesta en él. Así que voy camino al dealer y logramos todo por teléfono. Esta mujer es un éxito rotundo y entonces pues vamos allá. Ellos están pensando que ella es Michelle. Ella hizo el negocio. So ella habla un inglés muy fluido, entonces pues yo me pongo un poquito ansiosa con el inglés. So ella sinceramente hizo un buen negocio, peleó y todo. So ellos piensan que Michelle es una mujer muy peleona y muy firme. So, pero no, cuando lleguen se van a llevar la sorpresa que esta es Michelle y que ella es Adelina. Así que nada, estamos ya de camino y estén pendientes porque vamos a tomar detalles, detalles. Adelina, quieres decir algo. Ay sí, ay, qué emoción. Enjoy the journey porque de verdad no es la destinación. So para, para mí es honor. I feel so good to be on this journey with her that for the last 10, 15 years she would touch the car and declare that one day she would have it and the day is here and we are enjoying every moment. We're pinching ourselves. This is real life. You're seeing, to see her dream that I have watched her all these years want and to be on the way for 15 minutes away to go pick it up. It's just surreal. It's just, we're enjoying every single moment of it. Not just getting the car. It's going there and experiencing all of this. And thank you for being with us because this is so special for us. I wanted to, I wanted to document it, grab it out so that you could as a neighbor as a Todo el mundo pueda mirar esto como un testimonio. Es que si tú realmente tienes la fe y le metes empeño, obviamente le doy gracias a Dios por la llave que tenemos de negocio porque estamos en la mejor herramienta para crecer y para poder alcanzar estas metas. Así que nada, van a ver cuando les enseñe todo. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Y cuando vienes a ver de tus propias comisiones, te sacan la diferencia de ese vehículo o te dan un crédito en mercancía para que hay tantos trucos en tantos planes de compensación. No hay tantos planes de compensación. No hay tantos planes de compensación. No hay tantos planes de compensación. Y cuatrocientos planes de compensación. Toma esta llave de compensación. Toma esta llave de bendición. Y mira, puedes empezar a hacer tu lista de peticiones, trabajar en un excelente, el mejor plan de compensación que es número uno. Con una compañía sólida, con una compañía sólida, con una expansión, con muchas cosas que prometen que también está al alcance para ti. Así que, nada. Este es el testimonio y estoy bien contenta de que eso quería compartirlo con ustedes. ¡Suscríbete al canal!